El primer tiro de esquina, Juan Carlos Arce, el balón pasa Riquelme, no va a gol, 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 the always ready. Nadie, pero nadie pudo rechazar el centro de Arce, apareció Riquelme bajo el arco, no pudo definir él, pero quedó la sobra para que marque Nomba, plenamente habilitado, empuje con Arauzi adentro de su portería, 7 minutos, golpea primero el visitante, gana always 1 a 0. Bueno, Marco Riquelme, que creo que estaba en posición ilícita, pero el balón le llega de un contrario, por lo tanto, eso es lo que termina habilitando al centro delantero, después el remate y como el rebote no habilita.